Frena de eso, noticias. Una medida cautelar, firmando los 30 de cada mes hasta que termine la investigación. Bueno, fue la decisión que tomó el juez, hay que respetarla. ¿Cómo la toman? Créanme que la lucha no termina, la lucha apenas comienza y vamos a hacer todo lo posible para que esto se aclare y la justicia sea la que prevalezca. ¿Tendrá que notificarte entonces? Sí, el resultado es una medida cautelar, de firma los 30 de cada mes, mientras continúa la investigación. Quiero, quiero, quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer la solidaridad de todo el pueblo panameño, de los compañeros profesores, autoridades de la Universidad de Panamá, de los compañeros a nivel internacional, de los compañeros del sindicato Citras Coregaseli, de los compañeros de Pensamiento y Acción Transformadora, de los compañeros del FER, del Suntra, Frena de eso, del MJP, de los compañeros de Patria, en fin, de todos los compañeros que se han solidarizado con esta lucha. Gracias a todos por el apoyo y la solidaridad. La lucha continúa, porque ¡¿Quién salva al pueblo?! ¡Salva al pueblo! ¡Frenadezo Noticias!